Como sabéis, en este país el voto es electrónico, pero es un voto electrónico muy particular. Cuando los venezolanos vayáis a votar, primero tendréis que ir al colegio electoral, y ahí os tienen que activar la máquina electoral, que es algo como lo que veis en pantalla. Elegís el candidato, dais a votar y os sale un ticket con la papeleta. Después metéis esta papeleta en la urna y finalmente, cuando se cierran las urnas, estas máquinas imprimirán los resultados y los enviarán al CNE, el Consejo Nacional Electoral. Y diréis, ¿entonces para qué sirve la urna? Pues muy fácil, para poder contrastar los números que envía la máquina de voto con los votos depositados en la urna. Es decir, que se hacen dos recuentos, uno electrónico y otro manual. En realidad el recuento manual no se hace en todos los colegios electorales ni en todas las mesas sin una muestra representativa. Y por eso es tan importante que en todos los colegios electorales haya lo que se llama testigos de la oposición. Edmundo González Urrutia tiene testigos en el 92% de las mesas electorales. Es decir, que a no ser que Maduro haga algo para evitarlo, que seguramente algo intentará, Edmundo tiene a gente que estará contando los votos físicos el día de las elecciones. Así que, si Maduro fasera el resultado, habría pruebas para demostrar el fraude. Pero esperad un momento, porque la historia no termina aquí. Supongamos que todos estos testigos, estos interventores, tienen un acta con los votos reales y los van a llevar al CNE. Pues bien, lo esperable es que Maduro ponga a pandillas de ladrones para que se los roben. ¿Os parece una locura? Porque lo es. Pero recordad que esto no es un país normal, es la dictadura de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en las elecciones del año 2013, la candidatura de Enrique Capriles solo pudo recopilar el 80% de las actas. ¿Entendéis ahora? En una situación así, sería imposible para el régimen justificar su victoria, incluso dentro del propio chavismo. Pero para conseguir eso, es necesario que todos los venezolanos que estáis en contra de Maduro, es decir, el 75% de la sociedad, vayáis a votar a Edmundo González Urrutia. Que en este caso, estamos hablando de derrocar a una dictadura. Lo que estáis eligiendo ahora no es un programa electoral, sino el hecho de poder elegir el programa electoral que os guste en el futuro. Esto no es un debate entre liberalismo versus socialismo, ni izquierda versus derecha. Es democracia o dictadura. Así que lo digo claramente, id a votar a estas elecciones. Porque cuantos más votos reciba Edmundo González, más difícil será mantener la dictadura de Maduro. El domingo 28 de julio. Y ese día, hay cinco tareas que todos debemos hacer. Te pido que te levantes súper temprano y revises tu kit, que no le falta nada. Primer punto, a votar muy temprano. Lo más temprano que puedas. Asegúrate que vas, que estás allí y que a lo largo de todo ese proceso, lo estás disfrutando, lo estás registrando. En segundo lugar, cuidar el centro a lo largo de toda la jornada. Cuidarlo en familia. Ponte de acuerdo con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, con los panas. Para turnarse y que a lo largo de todo el día, nuestro centro esté acompañado. En tercer lugar, muy importante. Si formas parte de un comandito, ya sabes que tienes otras tareas, como ayudar a llevar la comida a los centros o la movilización de algunos de los vecinos. Cumple tu tarea. Cuarto lugar, tu teléfono. Esa es tu herramienta. Registra todo lo que pase ese día y haznos llegar la información a través de mis redes sociales, de las redes sociales del mundo y de las redes sociales de Comando con Venezuela. Arroba con BZLA Comando. Y también de nuestros comanditos. Arroba comanditos BZLA. Toda la información que tú veas, las colas, cualquier incidencia, haznos llegar. Y por último, muy importante, tú vas a contar tu voto. A partir de las seis de la tarde, todo el mundo tiene derecho a participar en el escrutinio, que es un acto público. Papelito por papelito. Vamos a contar los votos y nos vamos a quedar allí hasta que se conozcan todos los resultados. Una vez que eso ocurra, será el momento de la celebración.